el evangelio del día con el padre marcos galvis maestro sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres cosas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el evangelio del día con el padre marcos galvis sean bienvenidos queridos hermanos a la meditación de la palabra de dios evangelio de hoy san lucas capítulo 9 versículo 28 y siguiente hoy la palabra de dios nos va a enseñar a todos nosotros que es hora de despertar que por andar dormidos que por andar flojeando que por andar de perezosos nos puede pasar como a pedro a santiago y a juan perdernos los mejores momentos con jesucristo perdernos los mejores momentos con dios si usted se quiere despertar en la fe si usted quiere mejorar si usted quiere crecer en su fe vamos a escuchar este evangelio que nos va a invitar a despertar a todos evangelio de san lucas capítulo 9 versículo 28 al 36 oído al tambor paren la oreja los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar lectura del libro del génesis en aquellos días dios sacó abraham de su casa y le dijo mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes luego añadió así será tu descendencia abraham creyó lo que el señor le decía y por esa fe el señor lo tuvo por justo entonces le dijo yo soy el señor el que te sacó de ur ciudad de los caldeos para entregarte en posesión esta tierra abraham replicó señor dios cómo sabré que voy a poseerla dios le dijo tráeme una ternera una cabra un carnero todos de tres años una tórtola y un pichón tomó abraham aquellos animales los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra pero no partió las aves pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y abraham los ahuyentaba estando ya para ponerse el sol abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él cuando se puso el sol hubo densa oscuridad y sucedió que un bracero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos de esta manera hizo el señor aquel día una alianza con abraham diciendo a tus descendientes doy esta tierra desde el río de egipto hasta el gran río eufrates palabra de dios te alabamos señor al salmo responderemos todos el señor es mi luz y mi salvación todos el señor es mi luz y mi salvación el señor es mi luz y mi salvación aquí voy a tenerle miedo el señor es la defensa de mi vida quien podrá hacerme temblar el señor es mi luz y mi salvación el señor es mi luz y mis clamores y tenme compasión el corazón me dice que te busque y buscándote estoy el señor es mi luz y mi salvación no rechaces con cólera a tu siervo tú eres mi único auxilio no me abandones ni me dejes solo dios y salvador mío el señor es mi luz y mi salvación la bondad del señor espero ver en esta misma vida ármate de valor y fortaleza y en el señor confía el señor es mi luz y mi salvación lectura de la carta del apóstol san pablo a los filipenses hermanos sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando hay muchos que viven como enemigos de la cruz de cristo esos tales acabarán en la perdición porque su dios es el vientre se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo de donde esperamos que venga nuestro salvador jesucristo hermanos míos a quienes tanto quiero y extraño ustedes hermanos míos amadísimos que son mi alegría y mi corona manténganse fieles al señor palabra de dios te alabamos señor honor y gloria a ti señor jesús en el señor jesús en el esplendor de la nube se oyó una voz del padre que decía este es mi hijo amado escúchenlo honor y gloria a ti señor jesús el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús se hizo acompañar de pedro santiago y juan y subió a un monte para hacer oración mientras oraba su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes de pronto se aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor eran moisés y elías y hablaban de la muerte que le esperaba en jerusalén pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño pero despertando se vieron la gloria de jesús y de los que estaban con él cuando estos se retiraban pedro le dijo a jesús maestro sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres cosas una para ti una para moisés y una para elías sin saber lo que decía no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo de la nube salió una voz que decía este es mi hijo mi escogido escúchenlo cuando cesó la voz se quedó jesús solo los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto palabra del señor gloria a ti señor jesús gloria a ti señor jesús queridos hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidiéndole a él que nos acompañe que nos ilumine que prepare nuestro corazón y no es solamente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil pidámosle al espíritu santo la gracia de meditar su divina palabra en este día pidámosle al señor que salgamos del sueño los discípulos estaban dormidos cuando se despertaron vieron la gloria de jesús y se acercaron y querían quedarse pidámosle al espíritu santo la gracia de despertarnos como iglesia como familia como hermanos digamos todos juntos santo y divino espíritu llena nos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales buenos días buenas tardes buenas noches mis hermanos les saluda el padre marcos galvis un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes hoy estamos compartiendo el evangelio de hoy con el padre marcos galvis domingo 13 del mes de marzo le damos gracias a dios por este domingo les recuerdo a todos queridos hermanos estamos en cuaresma y los domingos hay que ir a misa a comer y a misa una sola vez se avisa vamos a participar de la eucaristía y para que usted vaya preparado hoy para la santa misa y ya sepa de que habla el evangelio por eso usted está escuchando esta homilía está escuchando este evangelio y para que usted vaya más preparado y sepa de que habla la primera lectura para que usted sepa de que habla dios en la primera lectura la palabra en el libro del génesis capítulo 15 que la primera lectura versículo 5 donde dios saca a abrán y le dice mira las estrellas mira cuéntela así va a ser tu descendencia donde dios le promete a abrán una descendencia grande pues busca en youtube misa con el padre marcos galvis y ahí usted puede ver en la misa la explicación de la primera lectura de manera de que usted vaya bien preparado para la santa misa y al ir bien preparado para la santa misa ustedes y yo podamos vivirla mejor ustedes y yo podamos vivirla de la mejor manera repito evangelio de hoy padre marco galvis y la misa de hoy con el padre marcos galvis y de esa manera nos vamos preparando hermanitos hoy el evangelio que vamos a meditar es el evangelio de san lucas capítulo 9 versículo 28 al 36 vamos a abrir la biblia a ver vamos a buscar la palabra de dios los que estamos reunidos en este momento compartiendo el evangelio el evangelio de san lucas capítulo 9 versículo 28 hoy vamos a ver la transfiguración de jesús vamos a ver a jesucristo transfigurado a jesucristo que cambia su aspecto pero yo quiero que fijemos la mirada en este evangelio no en la transfiguración de jesús solamente sino que fijemos la mirada en los apóstoles oigan en los discípulos estaban dormidos estaban con sueño pues claro dígame si la transfiguración fue por allá en un monte era una subida era una montaña y los apóstoles empezaron a caminar a caminar a caminar y en su vida y llegaron a la cima de la montaña y llega a jesús y le dice estamos cansados estamos agotados vamos a orar no los apóstoles lo que le dio fue sueño y se quedaron dormidos cualquiera dice hay padre pero es que esos apóstoles de cristo si eran flojos hay padre pero es que esos apóstoles de jesucristo si eran perezosos hay padre pero esos apóstoles su cristo como se van a quedar dormidos con el señor pues si se quedaron dormidos porque estaban cansados y cuando uno está cansado se queda dormido el cuerpo necesita reponer sus fuerzas el cuerpo necesita descansar pero luego se despertaron ahora me llama la atención jesús que jesús no se quedó dormido que jesús no se durmió ahora porque si caminaron hicieron el mismo recorrido porque si andaron los mismos kilómetros la misma distancia porque los apóstoles si se acostaron a dormir se quedaron dormidos no dice si de pie parados arrodillados restando dice que quedaron dormidos estaban orando sí pero quedaron dormidos porque jesús no se quedó dormido porque dice la palabra de dios en el evangelio de hoy de san lucas capítulo 9 versículo 28 que jesús estaba con una preocupación que jesús estaba con algo en la mente que le daba vuelta que le daba vuelta que le daba vuelta la preocupación de jesús era que él iba a morir la angustia que tenía a jesús le corrió el sueño la angustia que tenía jesús hizo que él orara hablara con moisés con elías porque la palabra de uno presenta moisés y alías porque son dos personajes porque son dos personas que también sufrieron que también padecieron que también llevaron cuando vinieron al mundo rosca que estaban ayudando lo animando lo y jesús estaba tan angustiado que se le fue el sueño que jesús estaba tan desesperado que se le fue el sueño también jesús sintió la soledad también jesús sintió la angustia también el señor sintió el abandono también sintió el peso de la muerte y esto nos debe ayudar a muchas personas porque jesús en medio de las angustias de las tribulaciones de los problemas que tenía una enseñanza de este evangelio es que él se 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 enfocó o se afianzó o buscó refugio en la oración jesús estaba desesperado pero se va a orar tenía el peso de la muerte encima sabía que iba a morir sabía de qué manera y aún así buscó refugio en la oración a nosotros nos ahogan los problemas a nosotros nos ahogan las dificultades y no oramos vamos a ver los apóstoles los apóstoles tenían cansancio tenían fatiga pero no tenían preocupaciones estaban tranquilos jesucristo tenía cansancio tenía fatiga tenía angustia pero si tenía una preocupación no le ha pasado a usted que las preocupaciones hacen que se va el sueño se le vaya cuando su hijo sale a fiestar a parrandear y no llega a su esposo su esposa no llega del trabajo usted no se preocupe y si no llega esa noche usted no no pasa la noche inclusive en vela sin dormir bueno así estaba jesús con esa preocupación pero los apóstoles estaban tan despreocupados que les quedó chance para dormir cuando el papá se le enferma al hijo cuando la mamá se le enferma al hijo y tiene una preocupación grande tiene algo difícil pues la preocupación no lo deja dormir cuando una persona está tranquila está serena está relajada está en condiciones normales pues duerme tranquilo las preocupaciones nos quitan el sueño jesús no tenía sueño tenía las ganas de orar y ahí estaba haciendo oración a diferencia de los apóstoles que no les preocupaba la muerte de esos y eso que jesús les hablaba vamos a jerusalén voy a morir va a pasar esto ellos no entendían nada pero se quedaron dormidos ahora me llama la atención que cuando los apóstoles en medio del sueño usted imagina usted agarra a un niño a una persona que esté a mitad de noche dormida y usted la llama dice mire parece vayas a esto vayas a aquello mire muévase mire levántese mire despiértese usted llama a un niño del niño no se despierta y más si está cansado se puede parar todo dormido se levanta de un lado y se acuestan otro a una persona adulta también cuando los apóstoles los discípulos se despertaron se les fue el sueño cuando los apóstoles lo difícil los discípulos abrieron los ojos se le fue el sueño ahora que fue aquello que vieron con que se encontraron que observaron ellos para que el sueño se le fuera que fue lo que les llamó la atención la transfiguración de jesús fue lo que hizo que a ellos se le fuera el sueño la transfiguración del señor fue lo que le espantó el sueño es decir cuando los apóstoles se levanta se despiertan y miran que las vestiduras de jesucristo estaban blancas tan blancas tan blancas como nunca antes las habían visto y estaban en el monte en el monte estaban en el mugre estaban en un lugar donde se ensuciaba la ropa y bien sucia que le quedaba y aún así la ropa de su estado bien blanquita cuando los apóstoles se despertaron y vieron que estaba moisés y que estaba elías con jesús cuando vieron el momento de la gloria de inmediato escuchen bien de inmediato se le fue el sueño y dijeron apóstoles que a gusto qué emoción qué alegría que bien es se siente estar aquí vamos a ser trechosas una para moisés una para el día y una para ti vamos a quedarnos aquí en la gloria teníamos sueño vimos la gloria ahora nos toca despertarnos se fue el sueño vengan para acá vamos a conversar los apóstoles cuando vieron la gloria ahí se querían quedar cuando vieron la oración ahí se querían dormir miren la diferencia cuando a uno lo invitan a orar cuando a uno lo invitan a leer biblia cuando a uno lo invitan a rezar el santo rosario cuando a uno lo invitan a la misa a uno le da sueño claro no ha visto quieren la misa este domingo mire como la gente en mí se empieza a cabecear como la gente me se ve de sueño a bostezar como en la gente en misa se aburre como la gente en misa le da pereza como la gente dice de la misa y es que esa misa es dan sueño esa misa dan pereza yo no quiero ir a la misa yo no quiero ir a nada de eso yo me estoy quedando dormido yo me voy a quedar dormido y este padrecito que habla limpio y este padrecito que no se le entiende y este padrecito que no se le escucha dígame yo soy medio sordo medio sorda y el padre que habla tan pasito y aparte habla todo enredado es un viejito que viene aquí a la iglesia a pobrecito él ya lo deberían de jubilar y mandar por allá para otro lado aquí este padrecito de sueño a los que van a la misa les da sueño van a dormir a la iglesia conoces alguno de esos sabe de alguna persona que cuando va a la misa se queda dormido así son los discípulos de cristo así son los apóstoles cristo pero los momentos de gloria los momentos de manto blanco los momentos de felicidad eso no causan sueño usted ha visto a gente dormida en una parranda donde haya fiesta baile miche aguardiente y toda esta cosa donde hay un sonido que es un boom 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 una parranda de esas que se forma usted ha visto que la gente queda dormida pues no porque está en los momentos de gloria en los momentos bonitos en un momento atractivo y dice dice pero vamos a quedarnos aquí esto es lo que a mí me gusta por eso es que escuchará que hay personas que dicen ay es que la misa es aburrida y es que la misa deberían cambiarla ay dígame ahorita en el tiempo de ecuarema que nadie aplaude que no que todo es triste que todo es morado que todo es conversión y arrepentimiento ay dígame en estos momentos de ecuarema que hay no nos llaman a uno a los viacruz y los todos se quedan dormidos eso sí si es una fiesta si es una parranda si es un cumpleaños y es un matrimonio si son unos 15 años si es un bautizo si una comunión a confirmación no en la misa en la fiesta ahí la gente se trasnocha ahí la gente disfruta ahí la gente se despierta qué cosa no y así es en la vida las cosas que no amamos las cosas que no queremos las cosas que no apreciamos que no valoramos nos dan sueño nos dan pereza nos dan ganas de dormir y las cosas que a nuestro cuerpo le queda le crea placer le crea este gusto le llama le motiva le invita a a la alegría a la adrenalina esas son las cosas que nos gustan si eran los apóstoles de cristo a los apóstoles de cristo les gustaba el momento de gloria pero en el momento de la oración se quedaban dormidos oye y no es la primera vez que los apóstoles que han dormido en varias ocasiones y en las oraciones hoy san lucano lo dice capítulo 9 versículo 28 pero ya cuando nos vayamos aproximando a la semana santa estará la lectura donde dice se va a orar y los encontró dormidos seguían durmiendo el hijo a pedro sigan durmiendo sigan durmiendo ya vienen a entregarme a mí en todo momento los apóstoles parece que querían era dormir que parece que querían no estar ahí pero sin embargo eso les tenía paciencia eso les tenía consideración esto para aquellas personas que también juzgan a los que quedan dormidos en la misa verdad y no tienen paciencia cristo les tuvo paciencia eso sí el sueño lo dejaron el sueño lo cambiaron porque hay gente que nunca mejora esto y no más llega recién se sienta en la banca y ya está allá con el cuello guindado dormido eso está muy mal de mejorar debe crecer entonces la palabra de dios hoy en san lucas capítulo 9 versículo 28 nos va a enseñar el poco cariño que le tenemos a la oración el poco amor que le tenemos a la oración nos estamos quedando dormidos nos estamos quedando dormidos en la iglesia nos estamos durmiendo nos estamos dejando llevar por la flojera la pereza pero los momentos de parranda de rumba de celebraciones eso sí nosotros no nos da sueño nos despierta por eso dice la palabra de dios dice el tema de este día es hora de despertar de no quedarse dormido vamos a meditar el evangelio de san lucas capítulo 9 versículo 28 y siguiente oído al tambor paren la oreja los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar escuchen en aquel tiempo jesús hizo se hizo acompañar de pedro santiago y juan eran tres los apóstoles que llevó a pedro su amigo santiago y juan que eran hermanos personas muy cercanas a jesús personas muy creyentes en lo que jesús hacía personas que creían en el señor que habían visto milagros que habían visto sanaciones que habían visto curaciones personas que habían visto la gloria de dios que habían visto la acción de dios a través de cristo personas que estaban llenas de un entusiasmo y una alegría por seguir a eso que lo habían dejado todo por seguir a jesús ahí estaban lo llamo venga se se lo llevo y subió a un monte para hacer oración ahora la invitación que jesús le hace a sus amigos es para orar yo quiero preguntarte qué invitaciones te hacen tus amigos o qué invitación tú le haces a tus amigos tú eres de los amigos que invitan a otros amigos solamente a lugares de parrandas de fiestas de celebraciones tú eres de los amigos que invitan a otros amigos solamente a comidas solamente a compartir es a paseos a viajes o eres de los amigos que invitan a otros a hacer oración eres de los amigos que invitan a otros a rezar el santo rosario más en la lista de contactos suya de usted de su teléfono donde tiene amigos donde tiene personas usted le comparte este evangelio usted es capaz de compartir este evangelio con tus amigos con los que tiene usted no va a agarrar un contacto si si no tiene conocido a la persona o al menos sabe quién es los contactos que están en su teléfono se podría decir son sus amigos o conocidos o personas cercanas o personas que un día una vez vio o conoció o ha oído o lo considera su familia a esos contactos que usted tiene los invita a escuchar el evangelio los invita a leer la palabra de dios les comparte este evangelio que están escuchando o no jesús llamó a sus tres amigos pedro santiago y juan y le dijo vámonos no a parrandear no a fiestar no a portarse mal le dijo vámonos a hacer oración a orar vámonos a hacer oración escuche bien para en la oreja mientras oraba su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relámpagueantes porque los discípulos los apóstoles que estaban con cristo no vivieron la misma experiencia que jesús porque los discípulos los apóstoles no vivieron el mismo estaban en el mismo lugar fueron a orar pero las experiencias de los apóstoles y la de cristo fue diferente la experiencia que tuvo cristo fue que su rostro cambió su rostro cambió una persona cuando ahora se le nota en el rostro una persona cuando de dios se le nota en el rostro una persona cuando es de iglesia se le nota en el rostro el cambio que da una persona cuando es del mundo también se le nota en el rostro miren a una persona amanecida que venga de una parranda mírenle la cara observen en la cara los ojos rojos las ojeras súper grandes hinchados del sueño trasnochado con una cara de prendido y borracho se les hace le ven el rostro y miren en la cara a una persona que salga de la oración que salga de la misa es diferente hay una diferencia la experiencia de cristo fue esta su rostro cambió sus vestiduras cambiaron de pronto se aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor eran moisés y elías y hablaban de la muerte que le esperaban en jerusalén cristo estaba preocupado porque iba a morir tenía una preocupación y por eso no tenía sueño le decía al inicio y la preocupación lo hizo acudir a la oración la preocupación lo hizo acudir al señor acudir a su padre y su oración si jesús siendo el hijo de dios siendo dios hizo oración ustedes y yo siendo meramente mortales porque no hacemos oración oigan se encontraban moisés y elías en ese momento de gloria los cuatro estaban en ese lugar solamente jesús que se concentró y se abocó a hacer oración esa persona pudo tener la experiencia de dios escuchen pedro y sus compañeros estaban rendidos del sueño pero despertando se vieron la gloria de jesús y de los que estaban con él cuando eso se retiraban pero le dijo en su maestro sería bueno que nos quedáramos aquí sería bueno que estuviéramos aquí oigan y hiciéramos tres cosas una para ti una para moisés y otra para elías no sabía lo que decía lo decía pero no tenía en claro lo que expresaba él quería quedarse ahí en ese lugar quería quedarse ahí en ese sitio pedro santiago y juan le dijeron a jesús qué bueno qué alegría qué emociones estar aquí qué bien se siente estar aquí vamos a quedarnos aquí fueron a orar y se quedaron dormidos la experiencia de la oración de pedro santiago y juan aún siendo discípulos de cristo apóstoles del señor era que le dio sueño era que le dio pereza era que no querían orar y así hay muchos católicos así hay muchos creyentes y usted porque no reza rosario no porque me da sueño y ya no lo reza punto porque no le la vida hay porque es que me da una pereza y ya no la reza ya no la lee porque no a la misa y porque se cura lo que hace es dar sueño y yo no voy a dormir el cura da sueño el cura habla de política el que se mete con todo el mundo el cura critica el cura un peleón el cura no sirve el cura esto cualquier excusa se encuentra para no hacer la oración para no ir a la misa los apóstoles tenían el mismo cansancio de cristo la misma caminata la misma rutina jornada del día pero la diferencia era que jesús si oraba y los apóstoles hacían el intento de orar y se dormían y por dormirse no tuvieron las vesturas relampagueantes ni su rostro cambió tampoco por reírse por burlarse por dormirse por distraerse no vivieron esa experiencia con cristo cuando ya se estaba terminando cuando ya se estaba acabando se despertaron ay señor mire lo que nos perdimos ay señor estábamos a punto de perdernos todo no dígale que se vengan no les diga que se vaya dígale que se venga vamos a seguir este momento de gloria vamos a seguir este momento bonito vamos a seguir este momento emocionante no se vaya a ir dile que venga ya me lo llámelo este moisés el día venga vamos ya no había tiempo ya se había acabado el momento ya la gloria se había ido perdieron la oportunidad y por eso muchos católicos que van a la santa misa que van a la iglesia pierden la oportunidad de encontrarse con cristo y salen igualitos como van de que hablo el padre en la misa no sé qué le pareció la misa pues estuvo igual que siempre que aprendió en la misa no aprendí nada fue a la iglesia vino el momento de gloria vino el momento con dios y se quedó sin nada se quedó vacío salió igual o salió peor todavía de cómo había llegado y termina el evangelio diciendo de la nube salió una voz que decía este es mi hijo amado escúchenlo este es mi hijo amado escúchenlo termina la palabra diciendo que el ser humano tiene la necesidad de escuchar la palabra de cristo que el ser humano tiene la obligación de escuchar la palabra de cristo que el ser humano debe escuchar al hijo de dios para cambiar ustedes quieren tener momentos de gloria en su vida de gloria que se prolonga en que no se acaben de momentos bonitos y hermosos busquemos a dios y busquemos la palabra de cristo que nos puede invitar a vivir esta conversión este arrepentimiento este cambio de vida que la palabra de dios hoy nos ayude a vivir no solo en los momentos alegres y felices que el mundo ofrece en los momentos de gloria que parece que están ligadas al aguardiente a las parrandas a la fiesta que podamos vivir también los momentos alegres en el espíritu los momentos alegres en el señor que podamos vivir los momentos alegres en jesucristo que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén y el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis